Noviembre 21 de 1968 El Consejo Nacional de Huelga, reunido en la Facultad de Medicina, votó por unanimidad a favor del regreso a clases. Tal decisión se someterá desde mañana a las asambleas de las escuelas en huelga para que las bases resuelvan. El acuerdo se conoció de inmediato en filosofía, donde sesionaban alumnos de esa facultad y de Ciencias Políticas, Economía, Derecho y Comercio. El delegado de Filosofía al Consejo Nacional de Huelga explicó Se tomó la decisión después de una plática con los representantes del presidente. Es una decisión unilateral que de ninguna manera responde a las alternativas que los representantes del CNH presentamos, en el sentido de que, si se volvía a clases, ellos harían todo lo posible por obtener la libertad de la mayor parte de los estudiantes detenidos, o que, en caso contrario, el CNH sería rebasado por un llamado a clases del gobierno, que, en caso de no ser atendido, sería seguido por una actitud represiva. Quienes apoyaron en esta asamblea el acuerdo del Consejo Nacional de Huelga expresaron su convicción de que el movimiento ha entrado en una crisis en que la mayor parte de los estudiantes han desertado de la acción y solo un reducido número de activistas y brigadistas sigue demostrando interés. Los que hablaron contra la resolución dijeron que el Consejo Nacional de Huelga ha caído en una trampa del terrorismo político. Algunos propusieron desconocer al CNH y más de la mitad de los presentes abandonó desordenadamente la asamblea gritando consignas a favor de continuar la huelga y haciendo el signo de la vez de la victoria. Así se disolvió la reunión. El rector de la UNAM, por su parte, convoca a todos los maestros de la UNAM a presentarse el próximo lunes 25 dentro de sus horarios normales para impartir sus cátedras a los alumnos que concurran y para elaborar en sus otras tareas académicas. Javier Barrosierra expresa su acuerdo con el texto formulado por la Comisión Especial del Consejo Universitario y recuerda que en septiembre él mismo se dirigió a la UNAM en términos semejantes. Afirma que al aceptar la rectoría en 1966 decidió orientar su acción hacia el fortalecimiento de una convivencia democrática institucional basada en la libre discusión el diálogo y el respeto mutuo y la renovación de nuestros sistemas de enseñanza y de los métodos administrativos. Sigue diciendo el rector La UNAM no puede aceptar que se inmiscuyan en su vida fuerzas extrañas ni que grupo alguno nos imponga su criterio ni sus métodos o, lo que es peor, pretenda determinar nuestros destinos. Respetamos a las demás instituciones envueltas en la presente huelga y nos solidarizamos con ellas pero cada una enfrenta problemas distintos y sobre todo ninguna otra tiene, como nosotros, una autonomía que preservar. Nadie se opone a que miembros de nuestra comunidad continúen su lucha cívica siempre que lo hagan independientemente de la institución y sin lesionarla. Y por supuesto no abandonaremos a maestros ni estudiantes que han perdido su libertad pero seguramente tendremos una mayor fuerza moral en nuestras gestiones y en nuestra cooperación para que el conflicto se resuelva si nuestra casa, volviendo a trabajar en plenitud cumple íntegramente sus obligaciones con el pueblo que la sostiene. Estoy seguro de que quienes hasta ahora persistieron en sostener la huelga como un instrumento de lucha que obviamente ha perdido toda eficacia para sus fines no se opondrán menos aún con violencia al retorno a la normalidad. El rector concluye Muchos universitarios me han pedido que convoque a un plebiscito. Ninguno puede ser más rotundo y eficaz que acudir como un solo hombre a reconstruir nuestra vida académica. Cuando hube de presentar mi renuncia la abrumadora mayoría me dio su apoyo. Ahora pido que ese respaldo se me demuestre con hechos porque la universidad lo necesita. Y en el Instituto Politécnico Nacional los supervisores y jefes de enseñanza se solidarizaron con el reciente llamado del director general y convocan también a proteger la realidad tangible que constituye el IPN sin perjuicio de que por los causas legales sigan luchando por conseguir todo aquello que les parezca justo tanto para el Politécnico como para México. Con esto concluye el resumen de lo acontecido el día de hoy 21 de noviembre de 1968 1868.